Plan de Gustavo Petro con la salud saldría carísimo y costo lo pagarían los colombianos. De acuerdo con el gobierno del presidente Petro, la reforma a la salud en Colombia solo en 2024 le costaría al país cerca de un millón de pesos. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo propuso que el país liere una nueva reforma tributaria para que se financie la reforma a la salud, a manos de los empresarios que son los responsables, según el funcionario, de los recursos que han dejado de entregar los grandes capitales del país. Según el gobierno del presidente Petro, hay una serie de urgencias sobre lo que se necesita para poder financiar el sistema de salud en el país. Con esto de base, y si bien no es una postura oficial de todo el gobierno del presidente Petro, la idea de financiar la reforma a la salud es clave para Colombia en la medida en que se requieren los recursos necesarios para sostener fiscalmente al sistema. De esta manera, a espera de que empiece su debate en el Senado de la República, la reforma que cambie importantes aspectos del sistema a la salud le costaría al país cerca de un billón de pesos anual, de acuerdo con cuentas entregadas por el mismo gobierno. Otros gastos para la reforma a la salud en Colombia Pero advierten que, en caso de que no se apruebe la reforma a la salud, el país podría ver una presión financiera mucho más compleja de manejar y llevar al colapso definitivo el sistema. Los gastos del sector salud en 2024, según el reporte, alcanzan los 91,3 billones de pesos. El informe muestra además que, con la reforma, esta cifra en el mismo año suma 92,2 billones. Para esta vigencia, el balance de la reforma muestra un déficit de 3,2 billones, dice un documento del Ministerio de Hacienda hecho público en noviembre pasado. Son varios los pocos que, una vez aprobada la reforma, llevarían a que, en el corto y mediano plazo, lo obligan al Estado a asumir una cuenta de recursos claves. Entre estos está la ampliación en la atención primaria, la formalización del talento humano en salud, la construcción y recuperación de la infraestructura pública hospitalaria y la creación de licencias de maternidad universales, entre otros, en el largo plazo. Agrega el informe del Ministerio de Hacienda que, por cuenta de la reforma a la salud en Colombia, la atención primaria en salud pasará de 16,5 billones a 17,5 billones. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anuncia en su visita a la nueva sede del Hospital San Juan de Dios en Florida Blanca, Santander, que estamos cerca de concluir los estudios para ser un centro de atención primaria como lo quiere el presidente Petro en Florida Blanca. Recursos para la reforma a la salud en Colombia. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, considerando que el país tiene alrededor de 16.000 sedes de baja complejidad, varias de las cuales ya funcionan como Centro de Atención Primaria en Salud, CAPS, los recursos requeridos para la construcción de nuevos CAPS se estiman en 500.000 millones por año, complementa el documento del Ministerio de Hacienda. Finalmente, vale recordar que se pretende la creación de becas de matrícula para formación postgradual en salud. Para este rubro, el gasto anual se estima en 120.000 millones a partir del 2025. La iniciativa busca crear un fondo para la atención de catástrofes y epidemias. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, se requerirían alrededor de 50.000 millones por año de manera que, al cabo de una década, se cuente con una reserva de al menos 500.000 millones de pesos, gasto que se proyecta a partir del 2025. Concluye el documento.